Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de la vanagloria de la vida. La vanagloria es una concepción exagerada de sí mismo. Es un vicio o error de atribuirse gloria vana o vacía. La practica el individuo que se enaltece, que quiere llamar la atención y ser reconocido. La persona que ejerce este vicio del alma busca atención, afirmación y aplauso. Es egocéntrica, se apropia de honores que no le corresponde. La vanagloria refleja el carácter pecaminoso de la humanidad. Cuando se es vanaglorioso, el centro ya no es Dios, sino el hombre. La vanagloria de la vida es todo aquello que apela a la jactancia, arrogancia, orgullo o soberbia por los logros personales, llámense académicos, financieros y también por el éxito profesional y por causa de la popularidad. Cuando la persona cae presa de la vanagloria de la vida, ya no existe lucha contra los deseos de la carne. El maligno Satanás ha ganado la batalla sensual e intelectual. El vanaglorioso piensa que tiene derecho de estar donde quiera, que tiene derecho de vivir lo que quiera y piensa que tiene derecho de hacer lo que quiera. El vanaglorioso, voluntaria o inconscientemente, pone a Dios fuera de sus planes. Vive su vida sin siquiera detenerse a pensar en Dios. Cree que es dueño de sus actos. Trata a Dios con indiferencia. La vanagloria es un pecado que Dios repudia, porque quien lo practica no reconoce que todo lo que posee es dado por la gracia de Dios. No hagamos de nuestra vida y logros un ídolo, porque Dios no comparte su gloria con nadie. En Isaías 42.8 dice, Yo soy el Señor. Ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. Whatsapp, más 573118304162. Hasta la próxima.